Y cercanos a la medianoche es momento en el sexto día de nuestro reclamadísimo y siempre oportuno consultorio sexual ambulante, esta vez como un estudio científico bastante polémico, escúchelo bien. Una universidad de Turquía asegura que los varones con mayor grasa corporal, es decir, los gorditos, son más rendidores en la cama. Mejor dicho, duran más. Es que hay más grasa que quemar. Pues, ¿usted qué cree? ¿Los gorditos duran más o los flacos? Un interrogante que Tamijiga puso a prueba en nuestras calles. A ver, ¿qué dice el pueblo? Soy gordito, pero más bravo que la patada. ¿Quiénes son mejores en la cama? ¿Los gorditos o los flaquitos? Los gorditos, pues, claro. ¿Tú cuánto duras en la cama? Dos horas. ¿Dos horas, horas? ¿Dos horas y media? Dos horas y media. ¿Claro? ¿Quiere verlo? No, no, no. Si usted es de los que piensa que los hombres con una abultada pancita y gruesos rollitos son unos flojos en la cama, podría estar muy equivocado. ¿Pero qué le hace, por ejemplo, su esposo gordito? De todo. De todo. De todo. ¿Quiénes son mejores en la cama? Los gorditos, porque lo saben hacer bien. El gordito te carga, te alza, hace piernas hasta el hombro, todo eso. La carretilla, el alacrán, todo. Uy, casi 110, señora. ¿Tu pareja no tiene quejas? No, 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 a lo contrario, me pide más. ¿Cuánto rindes? 12 horas. ¿12 horas? 12 horas. Ah, ya, dos horas, dos horas. Los gorditos son como los cuisitos, o sea, todo. Son novedadurías. Seguro muy rápido. 10 minutos y caen. Unas chicas se han estado quejando de la pancita, que dice que les tapa el muñequito. Tiene nada que ver, cuestión de acomodar nomás la barriga y acomodar a la chica. A mí, a la amiga de todos, me encantan los flaquitos golosos y rendidores. Con gorditos sí, pues. Es más, ahí hay donde tocar, donde agarrar, no importa el cachete de atrás. Y es que un reciente estudio ha concluido que los hombres de peso tendrían un mejor desempeño sexual que los flaquitos. ¿Será verdad? ¿Quién te parece mejor en la cama, los gorditos o los flaquitos? Así como nosotros, mira. Claro, pues. Los gorditos así bien duritos. Claro, se toca, mira. A ver, a ver. Ah, ah, está durazo. Mira, mi brother, ve. ¿Para qué gimnasio? Nada. ¿Es tu pareja? No. No, 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 no. No, no, no. ¿No es tu guantazo ahorita? ¿55 kilitos? Bien plaquita, seco, dice. ¿Tú qué crees? Ah, no sé, pero dice que los gorditos también dicen pantene. A ver. Más panza que, ya tú termina la letra, ¿no? Acá también vamos a decirle pantene, mira, mira. ¿Y cómo le va al señor Camarón? ¿Los que le han preguntado? Le han hecho bullying al camarón. Mira, me lleva el chamfle, ¿qué le han dicho? ¿Se queja la señora? No se queja la señora, entonces. Ya, ya está. Los flacos, ¿eh? Los flacos, así como tú. Claro, así como yo. ¿Qué? Porque los gordos lo tienen muy chiquitos, dice. ¿Ustedes imagino que como son flaquitos pueden hacer más cosas? Claro. ¿Cómo qué? Ya tú sabes, pero 21 uñas. La 21 uñas. ¿Cuál es eso? Con la pancita ya no se ve el muñequito. Ya ni se ve ni se siente ni será vivo o será muerto. Con balance en manos, salimos a las calles para comprobar qué tanto hay de cierto en esta afirmación. 135 kilos, señor. De hermosura. De hermosura. De hermosura. A ver, vamos a pesarlo. 49 kilitos. Re contra, flaquito. Soy bien ágil. 600. 115 kilos. ¿Y su pareja aguanta? Por supuesto. ¿Sí? Sí, porque también es gordita. También es gordita. Y ahora es cuestión de acomodarse también. El resultado fue una picante guerra entre gorditos y flaquitos, quienes aseguran que en su bando están los mejores amantes. Ese gordito lindo con su abultada pancita e infaltables rollitos que tiene en casa podría ser toda una máquina sexual. Científicos de la Universidad de Erciyes de Turquía realizaron un estudio en el que concluyeron que los varones con sobrepeso tendrían un mejor desempeño sexual que los delgados, pues serían más rendidores en la cama. Vaya sorpresa. Mucha gente dice que el gordito no tiene tanta fuerza o tanto ejercicio, tanta energía, pero al contrario. De verdad los gorditos funcionan muy bien en la cama. ¿Crees que son mejores los gorditos en la cama? Claro, pues los flaquitos ni se mueven nada. Los gorditos son los más sabrosones. Casi 105, ¿ah? ¿Cuánto dura? ¿Cuántos minutos? ¿Horas? Bueno, comercial, media hora. ¿Usted cree que es cierto este estudio? No, mi gordito sí rinde. Eso, pues. ¿Y cuánto pesa él? 90. 90 kilos. ¿Y usted aguanta todo ese peso? Yo resisto. 110. 110. Bueno, ¿soportaba regular peso tu padre? Bastante, bastante. ¿Podrían hacer, por ejemplo, la pose del misionero o no? No, era un poquito complicado yo, otro tipo de pose. No corre con un gordo. Corre. Bien, pasa rápido, ve. Con el flaquito aguanta. ¿Vos leí un estudio que dice que los gorditos son más rendidores que los flacos? Sí, sí. ¿Lo confirma? Lo confirma. ¿Cuánto dura? Rápido, pero efectivo. Rápido, pero efectivo. A ver, ¿te podemos pesar solo para tener una referencia? 120. ¡Wow! Te aguantas regular, ¿ah? Sí. ¿Pueden hacer la pose del misionero normal? Todo se puede. La realidad, creo yo, desde mi punto de vista, que es cómo lo sepas usar. Puede que seas gordo, puede que seas flaco, puede que seas camarógrafo, ¿no? No, sí se saben acomodar, sí saben. De verdad que sí. La pose que usted quiere, ¿él hace? La hace, por supuesto, porque si no, ahí vienen los cachos, pues. Según los investigadores turcos, la razón está en que los gorditos tienen mayores niveles de estradiol, una hormona femenina que los haría durar más en el sexo. Mira, si eso fuera verdad, entonces estoy frita. Yo me acabo de casar con un recontra flaquito. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo haría yo? Pero en las calles encontramos a varios flaquitos peruanos que no están de acuerdo con este polémico estudio. ¿Tú cuánto rindes en la cama? Depende, una hora, como tú gustes. ¿Y tú aguantas gordita, pito de todo? Sí. A ver, date una vueltita, ¿con ese cuerpo aguantas de todo? ¡Sí! Sí, no, sí, de verdad. ¿Y cuál es tu pose más osada? Allá, este, poito tomando agua. ¿Esa es tu pose más osada? Sí, más osada. Y el salto al tigre. Otro salvaje también. No, no se ve muy salvaje. ¿Han estado con flaquitos también? No, no me gustan los flacos. ¿No? ¿Así como él no? Son flacucheros, aguacheros. ¿Tú has estado sí con flacos? Sí. ¿Cómo son ellos? Ah, sí, pues, ahí sí, hasta, pues, una vez se llegaba siete veces. ¿Siete veces hacia el hilo? Claro. ¿Qué tienen de especial o flaquitos? Más físico. Más hábil, ágiles. No sudan mucho. El mío gordito. ¿Contento, señora? Cierto que sí. ¿Sabe por qué? Porque la pancita protege lo que uno no puede ver. Ah, ¿usted no lo ve? No. ¿No lo ve? No lo veo. ¿Pero a usted le gustaría verlo? No, claro. ¿Qué son mejores para ustedes, los gordos o los flacos en la cama? Ah, los flacos, pues. ¿Flacos? ¿Por qué? No, no, no. Los gorditos. Ah, ¿se corrige? Sí. ¿Por qué los gorditos? Se puso gordito, seguro. Sí, sí. Ahora los flacos son bien perezosos. No quieren hacer nada. Quieren que uno haga todo. Entonces, no te empagas. Ahí es donde los gorditos no entra nada, ¿no? A protagonizar. No es que el paquito lo puedes agarrar, lo volteas, lo paras, lo tiras, lo echas, le pones la pierna por acá, le alzas, le pones. No, en cambio el gordito, al gordito lo manejas tú ya. Yo te digo, papito, que ahí no hagas nada. Entonces, tú ya vas encima y ya tú misma eres con el sabor, con la sandunga. La verdad es que los hombres delgados no salieron muy bien parados en esta investigación, pues se señala además que ellos apenas duran unos dos minutos teniendo sexo y que para colmo tienden a la eyaculación precoz. El estudio que yo he leído dice además que los flaquitos tienden a la eyaculación precoz. ¿Es tu caso? No, no es mi caso. ¿Lo pensás? ¿Es tu caso? ¿Sí? No, no. ¿Seguro? Sí, sí. Por el contrario, los gorditos duran una media de 7.3 minutos, es decir, cuatro veces más rendidores que los hombres de pocas carnes. Por ejemplo, una buena rendición, ¿de cuánto tiene que ser? Media hora mínimo. ¿Mínimo? Mínimo, media hora fue lo justo. ¿Cuánto duras tú? Media hora, una hora. ¿Media hora? ¿Te creen? Media hora, me supongo. No, no te creen. Uy, ya, si no me creen ya que lo compré bien conmigo. ¿Usted sabe que hay un estudio que dice que los gorditos rinden más? Los gorditos tienden a sufrir eyaculación precoz. Pero ocho minutos no es nada, dos horas mínimo. ¿Cuánto dura en cada polvídeo? Diez minutos a ocho. Ahí, raspando con la justa. Claro. Cuando era flaquito yo rendía por lo menos unos 45 minutos bien normal, o sea, sí. Pero ahora ya estoy en 20, 25. ¿Para qué mentir? Claro, bien. ¿Con ayudín o sin ayudín? No, todavía no, todavía no conozco. Pero, ¿qué tan cierto puede llegar a ser este estudio? Insisto que no creo que sea del todo cierto. El tema del disfrutar, del gozar, tiene que ver más con las ganas de querer hacerlo. Entonces, más que con el peso, si eres delgado, si eres, no sé, alto, bajo, gordo, creo que tiene que ver con las ganas de querer realmente pasarla bien. Todo indica que este estudio no es suficiente para determinar tajantemente que el rendimiento sexual está directamente relacionado al peso de un hombre. Lo único cierto es que si le toca un hombre apasionado y rendidor, disfrútenlo al máximo. Así sea delgado como un huesito o bien entradito en carnes. ¿Será que hay mucho gordito en Turquía? Bueno, ¿usted qué piensa? ¿Quién dura más, los flaquitos o los gorditos? Pero la verdad que a nosotras las mujeres, igual que a los hombres, no nos disgusta el hombre subidito de peso. Un poquito, relajadamente, gordito, es atractivo. Demasiado flaco, igual que a los hombres, ¿no? A los hombres no les gusta a las mujeres demasiado flacas. Hay que tener de dónde agarrarse, ¿pues no? Ah, carne, carne. Pausa y volvemos.